¡Adelántate! Con el 4G LTE de Claro, navega hasta 10 veces más rápido y entérate primero. En Claro, tener mayor velocidad no te cuesta más. Buenas noches, a continuación algunas de las noticias que registramos hoy en C-Mobile. El servicio informativo de Claro y C-Mail. Comenzamos. Hoy el mundo amaneció conmocionado tras la ola de atentados terroristas en Francia, Kuwait, Túnez y Somalia que dejó más de 100 muertos. La comunidad internacional condenó los ataques y pidió que los responsables sean presentados ante la justicia. Humberto de la Calle le dijo a las FARC que derramar miles de galones de crudo no es el camino para llegar a un cese bilateral de hostilidades. Si la idea es obtener un cese de fuego, este no es el camino. Las FARC tienen que aplicar un mínimo de coherencia. Coherencia, señores de las FARC. El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló hoy a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, una decisión histórica que anula la potestad de los estados para prohibir las uniones entre homosexuales. El excontratista Emilio Tapia aceptó su responsabilidad por el delito de enriquecimiento ilícito dentro del carrusel de la contratación. La Fiscalía viene investigando al señor Emilio Tapia por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Sí, señor, hoy libremente, ante la evidencia presentada por la Fiscalía, el señor Emilio Tapia aceptó los cargos. El presidente Juan Manuel Santos reiteró que no decretará un cese al fuego bilateral mientras no se firma un acuerdo de paz con las FARC. Si hay cese al fuego, las condiciones tienen que ser verificables y en unas condiciones que realmente le den total confianza al pueblo colombiano y al gobierno de que ese cese al fuego es controlado y verificado. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.com. Recuerde que también estamos en claro.com.com. Feliz noche.